Música 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 Lo que te digo Tu sonido y ahora Otra ocasión Para decirte que No me arrepiento De verte en tu lado, por el corazón Por más que supe que no me abandoné Dije, si no soy yo, es el deseo Entonces se entendía que aunque yo amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si yo continúo? ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Voy detrás de tu ternura, pero no me queda duda Que me dejes sin tus versos ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Voy detrás de tu ternura, pero no me queda duda